Hoy te he mirado y en mi sentido Esa pasión interminable que es quererte Pero no he sido correspondido Que tus oídos no han querido ni creer Y me siento perdido Yo que tengo de todo Si me falta un pulido Me encuentro tan solo Sé que todo ha cambiado Sé que ya no hay lo mismo Pero el que era tan mía Y sin más te he perdido Y sé que algún tiempo El que ahora me dijo Que no fuire el hombre Que tú ha merecido ¿A dónde irán los presos que me quedan para hablar de él? ¿A dónde irán las charlas y los cafés de media tarde? ¿Con quién compartiré desanimarse si no es contigo? ¿Qué triste se ha quedado? ¿Qué triste se ha quedado ese rincón del parquiso? ¿Qué triste se ha quedado? ¡Suscríbete al canal!